En este video tutorial trabajaremos en especial con los bloques incluidos en la categoría apariencia. Vamos a observar qué sucede con este personaje cuando, por ejemplo, pulsamos la flecha derecha. Vemos que va cambiando su visibilidad, es decir, se hace más transparente y cuando toca el borde vuelve a su posición original. Si presionamos tecla izquierda vemos que va aumentando su tamaño. Cuando toca el borde vuelve a su posición y tamaño original. Cuando presionamos flecha hacia abajo se pixela y cuando presionamos flecha hacia arriba cambia de color. Entonces vamos a hacer este proyecto. En primer lugar vamos a importar un objeto de la carpeta Fantasy. Por ejemplo voy a utilizar este. Entonces lo que vamos a hacer es, al iniciar el programa, vamos a ubicar el objeto en la posición 00, vamos a especificar su dirección en 90, vamos a, como vamos a modificar el tamaño, vamos a fijar el tamaño en 100 y por las dudas, vamos a colocar, quitar efectos gráficos. Estos dos bloques pertenecen a la categoría apariencia. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar este bloque al presionar flecha derecha, vamos a hacer que el objeto se mueva, ¿sí? y en apariencia vamos a hacer que cambie su color y que cuando toque el borde vuelva a su posición original. En sensores elegimos este sensor, lo ubicamos como condición. Que toque borde lo vamos a ubicar en esta posición con esta dirección. Bueno, entonces vamos a duplicar este bloque y lo colocamos acá. Ahora vamos a probar nuestro proyecto. Entonces, al presionar la flecha derecha, vemos que el objeto va cambiando de color y que cuando toca el borde vuelve a su posición original. Bueno, ahora vamos a ir programando el resto de las teclas, ¿sí? Bueno, al presionar flecha abajo, en primer lugar lo que tenemos que cambiar es la dirección. Hacia abajo es, perdón, 180. Movemos 10 pasos y lo que vamos a hacer es cambiar efecto. Vamos a elegir pixelar, ¿sí? Cuando toca el borde que vuelva a la posición original. Bueno, vamos a pulsar flecha abajo, vemos que se va pixelando y cuando toque el borde va a volver a su posición. Bueno, duplicamos este código y lo que vamos a hacer ahora es programar hacia la izquierda. Hacia la izquierda recuerden que es 270 grados, ¿sí? Entonces, como no está especificado ese valor, ponemos 270. A veces podemos hacer eso o si no, podemos agregarle un disfraz y reflejarlo. Vamos a probar cómo queda con este. Bueno, vamos a aumentar su tamaño, ¿sí? Entonces, vamos a apariencia, cambiar tamaño por 10, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a probar. Entonces, con la flecha izquierda, ¿ven? Aumenta el tamaño, pero ¿qué pasa? Se dio vuelta. Entonces, lo que vamos a hacer es este bloque lo vamos a reemplazar. Vamos a disfraces, copiamos, editamos y lo reflejamos, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí, en lugar de poner, apuntar en dirección 270, voy a poner que cambie su disfraz, ¿sí? Al presionar flecha izquierda. Muy bien. Entonces, tenemos que agregar, ¿sí? Tanto en, al presionar la bandera verde, y aquí también, ¿sí? Tenemos que cambiar al disfraz 1. Si no, va a estar invertido. Bueno, muy bien. Vamos a probar el programa. Bueno, entonces, flecha izquierda, cambia de color, flecha, cambia de tamaño, hacia abajo, y nos faltaría programar la flecha hacia arriba. Duplicamos. Bueno, en primer lugar, aquí colocamos flecha arriba, ¿sí? Cambiamos el disfraz por 1. Para que se mueva hacia arriba, vamos a poner, apuntar en dirección 0, mover 10 pasos, ¿sí? Y en lugar de poner, cambiar tamaño, vamos a apariencia, y vamos a elegir, cambiar efecto, desvanecer, vamos a poner por 5, ¿sí? Cuando toque el borde, vuelve a su apariencia anterior, ¿sí? Bueno, vamos a probarlo. Vemos que el personaje se va volviendo más transparente. Otros bloques importantes dentro de la categoría apariencia lo constituyen el bloque decir, ¿sí? Y, por ejemplo, en este vamos a utilizar mostrar, esconder, lo mismo que cambiar de fondo, ¿sí? En el fondo. Entonces, vamos a ver de qué trata la actividad. Al presionar bandera verde, luego de 3 segundos, cambia el fondo, y empieza el diálogo. El diálogo lo hacemos con el bloque decir, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta también es que tenemos que usar estos bloques a esperar, porque no pueden hablar los dos personajes a la vez, ¿sí? Este archivo, para trabajar en este archivo, usamos el texto, está en un archivo de Google. Bueno, en este proyecto yo borré todo lo que es código, ¿sí? Vamos a usar los personajes y los dos fondos que tenemos. En primer lugar, queremos que se muestre este fondo, y luego de 3 segundos que se muestre este. Entonces, y las nenas o los personajes, cuando esté este fondo no se tienen que ver. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En fondo, ponemos, al presionar bandera verde, apariencia, colocamos mostrar fondo 1. Esperar 3 segundos, y mostrar, cambiar a este fondo, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a probar lo de los fondos, los personajes los cambiamos después. Entonces, vemos este fondo, y a los 3 segundos pasa el otro fondo. Ahora vamos a trabajar con los personajes. Al presionar bandera verde, vamos a apariencias, y busca, encontramos, esconder. Luego de 3 segundos, luego de 3 segundos, bloqueo apariencia, bloqueo apariencia, mostrar, ¿sí? Este mismo código lo vamos a arrastrar al otro personaje, ¿sí? Entonces, vemos que al presionar bandera verde, se ve este fondo, y luego aparece, junto al otro fondo, los personajes, ¿sí? Vamos a crear el diálogo. Entonces, cuando aparece, el personaje va a decir lo siguiente, voy a copiar de un archivo de Word. Bueno, ya copié de mi archivo de Word, ahora pulsamos Control-V para pegar el texto, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. Bueno, entonces, este diálogo lo dice por 2 segundos. Calculemos, 3 más 2, 5. Entonces, este personaje, tiene que esperar los 3, más, vamos a poner 2.5, y le agregamos el texto que tiene que decir. Seleccionamos, y pegamos, Control-V corta. Muy bien, vamos a probarlo. Ahora vamos a calcular cuánto tiene que esperar Sol para decir el suyo, ¿sí? Entonces, tenemos 0,5, y esto lo va a decir por 2. Vamos a poner 3, porque era un texto largo, para que se alcance a leer. O sea, sería 3,5. Vamos a poner que Sol espere 4 segundos para volver a decir algo, ¿sí? Ponemos decir, y vamos a buscar el texto. Pegamos el texto con Control-V. Bueno, vamos a probar. Vemos que el último texto, como es largo, podríamos poner que se muestre por el término de 4 segundos. Lo probamos por última vez. Y aquí tenemos otro ejemplo más de diálogos. Además, tenemos los bloques mostrar, esconder, ¿sí? Cambiamos los fondos. Y aquí tenemos otro ejemplo más